A continuación presentamos su microprograma Vive Bosque Cuidemos nuestros bosques para vivir bien Hoy hablaremos sobre Buenas tardes hermanos de las comunidades nativas Bienvenidos al microprograma Vive Bosque Esta semana continuamos conociendo acerca de las comunidades nativas Que han tenido experiencias exitosas con el manejo forestal comunitario En sentido contamos con la participación del ingeniero Joel Maranita Urquía Especialista en manejo forestal comunitario de Aider Ucayali A quien les damos la bienvenida Ingeniero buenas tardes a todos los oyentes de nuestro microprograma Señor Reiner Castro ¿Qué tal? Agradecerle por la invitación y a la campaña Vive Bosque Que nos permite contar las experiencias exitosas de las comunidades nativas Como Callería, Arroya, Junín, Pablo y Nuevo Zapozoa La cual sirve de ejemplo para que las demás comunidades desarrollen el manejo forestal comunitario Basándose en estos ejemplos que día a día estamos contando durante estas últimas semanas Muy bien ingeniero Continuando con nuestro programa Vamos a hablar muy brevemente sobre este tema que nos interesa para todas las comunidades nativas Muy bien Es muy importante conocer Ingeniero, impulsar en las demás comunidades el manejo sostenible de los bosques Pero, ¿qué características tienen estas comunidades nativas Que han generado con éxito el manejo forestal comunitario? Efectivamente, en realidad es algo necesario de impulsar en todas las comunidades del Alto y Bajo Calle Pero, solo para contarles de estas cuatro comunidades que ya he mencionado Todas coinciden en puntos básicos en realidad Lo que ellas coincidieron o iniciaron es un proceso a largo plazo que empezó en el 2000 o en el 2010 En algunas de ellas Y que se ve reflejado en el trabajo organizado que vienen desarrollando Desde las autoridades comunales hasta los diversos comités que existen en todas y en cada una de las comunidades Que están organizados para diversos trabajos En el segundo paso es el fortalecimiento de capacidades que se ha generado durante la implementación de las actividades productivas De los diferentes proyectos, ¿no? Que se han ido implementando a lo largo de todos estos años Tal es el caso de que en la comunidad nativa de Callería Se ha impulsado el manejo forestal comunitario Y también durante dos etapas pilotos Se ha incentivado, se ha iniciado el cultivo de crianza de paiche en jaulas flotantes Y también la artesanía, ¿no? Que no se deja de lado Asimismo, en la comunidad nativa de Nuevo Zapozoa Se ha iniciado también en el 2013 la crianza de paiche en jaulas flotantes El cual tuvo buenos resultados, ¿no? Y el manejo de sus coches que ellos lo vienen haciendo de ese entonces hacia adelante En Arroya se ha implementado el aprovechamiento de recursos forestales maderables Mediante planes de manejo Teniendo buenas expectativas y buenos resultados En Junín Pablo, aparte de tener el manejo forestal comunitario Para productos forestales maderables También hay productos forestales no maderables Como es el caso de la hoja de Bihau Que se viene comercializando Y que crece este producto en las áreas de las comunidades, ¿no? De manera natural Lo que faltaría solo es Lo que hemos hecho nosotros como institución Es fortalecer esas pequeñas iniciativas que ya hemos encontrado Y por último, el tercero Como ellos mismos lo denominan, ¿no? El bosque es como un pequeño banquito O banco, como le dicen Ya que este es el principal proveedor de bienes y servicios De cada una de las comunidades En ese sentido se tiene la visión de que el bosque siga siendo bosque Con la finalidad de que se podría realizar Un aprovechamiento sostenido a largo plazo Y de que este se permita en el tiempo Seguir aprovechándose No solo para la generación actual Sino para las futuras generaciones Con un enfoque empresarial y con un valor agregado Muy bien Muy bien, hermanos de las comunidades nativas Sobre nato temas importantes Lo que nos ayuda a los comunidades nativas Que generan como éxito en manejo forestal comunitario Así que, hermanos de las comunidades nativas Que generan durante nato Vino tanéctimo, nato vino tanéctimo, nato vino tanéctimo Oshibón, acá nos cursan actividades productivas En diferentes proyectos Como caso de callería Manejo forestal Y Ascarbi como crianza de paiche O sea Manejo forestal En las comunidades nativas Y Ascarbi en nuestra familia Y Ascarbi, en nuestra familia Y aquí estamos Y aquí estamos Lleguidos Para que Ascargi No nos ayuntan Si nos ayuda a hacer Y nosotros En la comunidad nativa En las comunidades nativas Ascarbi hubo un empablo La gente En la comunidad La gente Y aquí estamos manejo comunitario no caigo porque jabón una importante de jabón a que me excusa no solamente en madera misma también acá no caigo en busco busca agua cubre como man y pobre a cana y juan y activo de mis cosas restaurado ubicarle y jaja cree que es importante para que mató un antiguo no caigo y azcari por último como tercero ya que no caigo en la cuja manguera cana y mismos el nato no ni miran ya que banco o sea banquito aquí a canet que hay hackman un ángel como hay ya que me excusa y charló equipo no ha cubri que mate no ha imate musculsa audio hacer copia importante que no ni cuidate hermano de las comunidades nativas natura a través de nuestro programa microprograma que la picotita no caigo hermanos de las comunidades nativas para tener el éxito que lo están logrando las comunidades de callería junín pablo roya y nuevo zapozoa es importante la organización la formación de las de los comités de vigilancia recibir capacitación de instituciones como a ider dirección gestión forestal y fauna silvestre hora u entre otros ingeniero juez algo más que agregar sobre este tema bueno en realidad todas estas iniciativas son replicables en casi todas las comunidades no por el gran potencial que éstas tienen en sus cochas y en sus bosques sin embargo este hay algunas iniciativas que no están bien esté direccionadas no lo que nosotros pensaríamos o desearíamos es que todas conlleven al manejo forestal comunitario a través con el apoyo del estado o de la cooperación y esperar que a lo largo del tiempo se logre realizar y concretar esta iniciativa porque es un proceso largo no es un proceso a corto plazo no y por último agradecerle por la invitación y recordar a las comunidades de la campaña vive bosque promueve el manejo forestal comunitario como alternativa positiva para el desarrollo para las comunidades nativas asimismo la campaña vive bosque busca impulsar en las comunidades nativas los beneficios sociales económicos y ambientales y culturales del manejo forestal comunitario muy bien agradecemos nuevamente al ingeniero juez maranita urquía especialista en manejo forestal comunitario de aider y por su participación en el micro programa vive el bosque a las comunidades nativas que se preparen para hacernos llegar sus preguntas todo lo referente al manejo forestal comunitario muy pronto estaremos con ustedes hermanos de las comunidades bueno las experiencias que aquí tenemos cosas comunidades ya creen en cualquier momento mató llamada de este matón de mangrove a una última de la matón a un acceso mató y no hay vético pierna de las comunidades yo muchísimas gracias ingeniero por su participación una vez más y salud finales a todos los oyentes gracias a todos y por darnos esta oportunidad de llegar a las comunidades nativas y estamos disponibles para seguir contando las experiencias que tenemos y también sobre todo sus cuestionarios preguntas que puedan ser durante este proceso de muy bien lo que nos está tan ok con un microprograma vive bosque su microprograma vive bosque llegó a ustedes gracias a la cooperación suiza y al proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático y